Un día más Un día más aquí contra viento y marea Al depositar el texto inconexo Pase lo que pase, cueste lo que cueste Vea quien lo vea Resurgiendo del guis Para algo hemos venido Dime tú si lo tienes ahí Dime tú Raúl si lo has cogido al vuelo Dime tú Raúl si te vale este consuelo Desprende las nubes en el fondo Las entrañas del cielo en el cual me Profundo hondo Mira que se me traba la rima La rima se me empina Que hubiera sido del talante de ese hombre Si nadie hubiese creído en él Si nadie le hubiese seguido Parafernalia dibujada en una mente consolidada Él sabía muy bien lo que hacía Con nadie se metía Y a todos ayudaba Le iba diciendo al mundo Mira, te miro aquí con cara rara Le voy diciendo a los demás Que se desgasta mi cuerpo Al tiempo que voy acometiendo Insalubre contra los sentidos Otro día caminar no me cuesta Salgo paseando, caminando, cantando Voy dibujando las constelaciones perfectas Para todos los seres humanos Yo traje a este mundo la concordia Y no la discordia He venido a rejuntarnos He venido a proclamar a los dioses De la eternidad Que nos quedamos en esta salvedad Y aquí empezamos este rol insolente Me toco la frente Atención, modere, su velocidad Se referirá al volumen Voy aquí cantando Cambiamos de beats A ver lo que pasa Mira hermano cátaro Esto no es de guasa La vida te toca vivir Solo hay una vida La vida tuya, vida contenida Tienes que sentirte el ser más afortunado del universo Si no lo haces tú Todos los demás los verás como perversos Querido cátaro Te voy a contar un misterio Eres tú el centro de este adulterio Todo se hizo para que tú lo experimentases Aprende de tus errores Sé consecuente con tus satares Que te ata este mundo físico carnal y de intuición Por todas esas veces que me dirigí a los contertulios de mi canal Youtuberos con pasión Alegoría toda la noche y el día Algarabía que sería de esta vida mía Que me siento insalubre al caminar Que le voy contando a todos Que ni bien ni mal Se me queda es corto este traje de universo del coloso Este traje de gerifalte Todas esas cosas que me salen a la cara de rata Cuando le voy diciendo a todos que mi amor desata En este mundo incoherente En el que te digo de manera insolente Que he venido a quedarme una eternidad No sería por el tiempo que hace que te echo de menos Vas por el tiempo que hace que espero tu grande palpitar Ese colofón total Todos los seres humanos viviendo en la abundancia Joder que algún día se llegará Todos teniendo de todo Agua, víveres, casa Todo para todos Que todo sea de todos Mira una moto que bonita nadie te la quita Claro es que no es tuya Mira las vaquitas Cada uno hace su trabajo en el estroboscópico Tira por debajo La gente se plantea de una vez por todas Que si se va a ir al final Raúl con la más fea Él no sabía nada del destino inconexo Él solo les quería decir Que les miraba de manera perverso Y cada día que se levantaba Se levantaba pensando en que todo iba a ir a mejor Él tenía una actitud mental positiva Que es un camino hacia el éxito Caían los sudorcitos del trajín Y es que no tenemos que olvidar Que esto es casi verano Nos hemos saltado la primavera Y hemos saltado al verano Ayer con camiseta de franela y manga larga Hoy aquí esto me sobra La cuerda larga Raúl sabía muy bien lo que hacía Raúl con todos y nadie a la vez se metía Él se planteaba como el ser más diferente El más constante con la gallardía Toda la noche y el día Él sabía de plantas del campo Sabía de las aceitunillas Él la quería ella toda la noche y el día Él sabía lo que tenía que hacer Por doblegar al tiempo Y al temer Él nunca le había dado miedo nada Ni la cárcel, ni las drogas, ni las extrañas hadas Que curaban a su alrededor Cada vez que se quedaba dormido En este pueblo palazuelos Que también es el mío Como rocas extrañas se adhieren a la tela de araña Que es el simposio gobernimenta mental De esta aleatoriedad total ¿Esto está bien o esto está mal? Depende de cómo lo mires Tus ojos encharcados en lágrimas A mí no me llames, a mí no me mires Toda esta vida mía haciendo lo que me daba la gana Y ahora que lo tengo todo Todo me sale como la dama La dama que pienso cada noche Cuando me quedo dormido en mi cama vacía Y quiero que ya venga mi cama consentida Bueno pues os lo digo a todos No va solo para cátalo Tú construyes tu propia vida Y eso es lo mejor que solo hay una Disfrútala porque cuando venga otra Será la otra y esta la recordarás Como ahora anhelan la venidera El presente es el regalo Disfrutemos del regalo de la creación Mirad que bonito está el campo Lo estoy decorando con mi canción Voy dibujando un cielo copayito Con las constelaciones perfectas Para vuestro signo, lugar y momento Aquí te lo suelto en estilo Metralleta el viento No me deja cantar Y resabido le va contando Raúl al campo Que ni bien ni mal Todo está en su sitio, en su justa medida Todo ha venido al preciso momento Este en el que no tengo sustento Y salgo a caminar Cuando no tengo para fumar Salgo a caminar Y si tengo poco salgo mucho Y si tengo mucho salgo poco Casi no salgo Todo este invierno largo Aquí lo pasé metidito en el río Eresma No tengas en cuenta Mis palabrejas Todo tiene sentido Por este cometido Gracias Suscriptores y no suscriptores Gracias a todos Gracias a todos Por venir cada día conmigo A pasear aquí A recitar al nuevo tiempo Que nos ha de llegar Tener en cuenta Todo lo que habéis hecho Juzgaros a vosotros mismos En cada evento No dejéis que nadie ponga Sobre vosotros Una mano de un marrano Todo está bien Todo está mal Algarabía Disa sociedad Desta mente perturbada Le viene aquí a decir Pues que se viene A quedar una eternidad Les había dicho a todos Chabalines Ni bien ni mal ¿De qué me estáis hablando? ¿De qué os lo quiero regalar? Este mundo inconexo Que me trae desigual Todo podría haber servido En este contexto Pero más allá De que el tuyo Hubiese sido mío Yo me comí mi plato Y no te di el resto Todo estaba bien Todo estaba mal ¿De qué me estáis hablando? A mí me va genial No me quiero meter con nadie Pero que me dejen aquí Con mi desaire Yo estoy bien Donde estoy Más hubiera querido Cualquier ser humano Haber vencido en la historia Como yo ahora lo proclamo Proclamo a los siete vientos Proclamo a los siete vientos Que soy el ser más contento El más afortunado de la creación Nadie se sintió tan grande como yo Y ahora que estoy aquí arriba En mi pedestal Me vienes a decir Querido cátaro Perfecto cátaro Que tienes tú Que sea digno de admirar Mira yo tengo mis fotos Videos Bolas Recitales Si hacer caracolas Si hacer un mundo inconexo Si hacer que me miren De manera perverso Se cambian la realidad Con solo parpadearse Y decir Un montón de palabras En un segundo En un minuto Te desarmo Todo está dicho Todo está servido Raúl pasaba por el río El viento azuzaba Pero él más que nunca Se enzalzaba Y le miraba Al cortejo de sustento Y le decía No, no te quiero sustento Quiero seguir caminando Las paquitas Me afastando Me están mirando Todo sale bien Todo sale mal Pero que mal da ¿A quién le importa Esta realidad dual? Raúl Nadie se quiere meter En tu vida Vamos a por otra Aquí en Randón Dibujando bases aleatorias En esta vida En esta historia La gente se miraba a los ojos Y se daban abrazos de ojos Unos abrazos inmensos Llenos de luz Llenos de virtud Llenos de pasión Sin ninguna ambición Abrazos recíprocos Que se daban Sentir tu corazón Del mío Tan cerca Como físicamente No sea posible Sentir el latir De tu pecho En mi pecho Y abrazarnos Y aunque dure Tres, cuatro segundos Uno Tal vez Si eres muy agarrado Te diré Que en ese abrazo Te habré convertido En el mejor De los soldados Todo estaba bien Todo estaba mal Las lagartijas Cruzan por mi camino Me quieren contar Que de esta realidad Soy el puto centro El eje de toda la humanidad Casi Gracias Esto es como un directo Pero Esto es como un directo Pero Pero no tengo el chat Esto es como un directo Pero no tengo el chat Mira niño rata No me podéis agudizar Agudizar el ingenio Para que piense Hola vaquitas No quiero comer Hola terneritas Os voy a dejar en paz Seguir ahí comiendo Vuestra hierbita Todo está bien Todo está mal Según los miles Idiota De ti depende De que nos demos La vuelta Y descarguemos El vídeo Casi se tarda más En descargar Que en grabar Bonita vaca Me venís a mí A contar Que qué coño Hago aquí cantando Y qué coño Hago recitando Música Orquesta Para vuestra Melodía Toda la noche Y el día Toros hermosos Y valerosos Sementales Que nunca mueren Agudeza visual Agudeza visual Que me permite Ver en el más allá La gente le miraba Diferente Él se decía Así mismo Que podría provocar El mayor seísmo Contaba por cientos Las veces que había vencido Solo una o dos o tres Las que había caído Y se levantó El mismo suelo En el que tropezó Fue aquel En el que se apoyó Para coger fuerza Al levantarse Y seguir caminando El mejor de los amos Tu mal reclamo El puente bendito Otra vez airecito Todo está bien Todo está mal Si aguantas hasta el final Te contaré un secreto Que solo sé yo Y nadie más Pero para eso Tienes que aguantar Seguir este beat monumental Espera a que venga otro Que se acabe el vídeo Y el sofoco Viene un coche Despacito Casi parado Trae caravana Viene entresiguiéndole No sé por qué pasa Tan despacito No sé qué le pasa A este hombre solito Él sabía Por toda esa gente Que tendría que haber Neutralizado al mal Y que no lo hicieron Ahora la van a pagar Vamos a por otro random Jugando a la ruleta rusa Esperando a que no la bloqueen Lo miro de manera difusa Ya Y aquí salgo cada día Y aquí salgo cada día Con mi retalia Con mi triste vera Todo el día recitando Aquí con la luna nueva Yo solo quería decirles a todos Que eran los protagonistas Del mundo humanista Que no me miraban a mí Joder es obvio No peso 160 kilos Pero tengo un problema gordo Tan gordo como ese Quien no lo sea Que lo piense Todos tenemos goteras A quien no le guste Que no mire Cada uno ha de comportar Con la cruz que lleva encima Y la cruz es la justa Para los hombros de cada portador Y cada uno llevamos una cruz Una cruz y un colocón Y nos vamos sumergiendo En la cístole y diástole Del maldito porvenir El cielo está bonito Cogidito de tu mano Pero no me valió el tormento Y tuve que conformarme Con el premio de consolación Una segoviana toledana Será una chica de aquí Se llamará Ana Será mi amor Por ti pensé Por ti pensé mi amor Doblegar al tirano Vencer todas las luchas Salir valeroso Airoso del cometido Perdón por el gapo Que se me viene al culmen De acontecimientos Que no te miento Que iba a salir Que no se podía quedar Que lo hacía más por ti Y no por el sustento Era por tanto lamento Tantas veces que lloré por ti mi amor Pensando en que tú me echabas de menos Y que no podía hacer nada Por evitarlo Pero ahora te siento cerca mi amor Y estoy recitando Y te recito al oído Como susurrando Bien lo sabe el acontecer De los tiempos que no miento Que lo digo con total sinceridad Que el amor de mis amores Se llama Isabel y algo más Y no quiero contar más Que luego me tachan de loco Mira yo estaré loco Pero no tengo un sofoco Yo me doy cuenta de todo Aunque a veces tarde Pero grande ande o no ande Si yo me doy cuenta de todo Hasta de que estuve en el lodo Y logré salir Y logré salir De aquella precariedad Y ahora salgo a andar cada día Por la noche al mediodía Cuando me salga Salgo a caminar Y no me cuesta nada Y no me cuesta nada Llorar Y no me cuesta nada Decirles a los demás Que soy el eje De toda la realidad Punto de inflexión En el curso De los acontecimientos De la historia De la humanidad Tránsito del destino Que he venido a revirar Revolución insana Para una mente mal lograda Que le dice a todos Que ella no está casada Que me lo cuenten por ciento Las veces que me cantaba Al oído Mientras dormía Y ella sola lo sabía Duende de mi atardecer Luna nueva de mi querer Quise yo tenerte cerca Mi sol Y se me partió El alma en dos Por eso niña nueva Tenlo en cuenta Ten en cuenta mis censuras Ten en cuenta todas esas veces Que te nombré como a la mujer más pura Ten en cuenta mi amor Que nunca dejé de amarte Y que te quería con pasión Ver borrea inconecta Él sabía lo que decía No se arrepentía De nada de lo que pasaba allí Él sabía muy bien La tierra del porvenir Tierra nueva Tierra santa Tierra bella Raúl Qué bonito es todo Raúl, qué bien lo haces Raúl, qué bien te quedan esos Disfraces Raúl que está esto colocado No señores No estoy colocado Aquí luchando Todos los días Cada ratito Estoy mal a andar Estoy mal a recitar Estoy mal te das una ducha Estoy mal sales a comprar Te haces comida Estoy mal te jodes Te aguantas Por los ratos que has estado bien ¿Qué queda ahora? La incertidumbre Para él no saber Si habremos hecho lo suficiente Cuando lo teníamos que haber hecho Ni poco más Lo que no se ha hecho hasta ahora Ya no se ha hecho He salido porque El campo en esta fecha Aquí Se está poniendo especialmente bello Un día más sin trails Unas nubes perfectas Muy bonitas Día bueno Día nuevo Estaba bien Tranquilo Majete Vamos saliendo El obturador en marcha Vamos disparando Mira que te voy Haciendo la lancha Él sabía lo que hacía En qué lío Se metía Inglis y New York Me gusta esta canción No me pongan copyright Por favor Si quieren el dinero Que se lo lleve otro No me entra el sofoco Pero déjenme esta cancioncita Que le he puesto mi letrita En mi paseíto Rimando conito Conita Tetita Cuánto tiempo mi amor Soñándote en tocarte Esas tetitas Esos ojitos lindos Tantas cosas que tú me decías Y bueno ya sabéis Que vamos llegando al pueblo Vaya cada uno Yo lo único que quisiera Deciros a todos Es que Que ahora todo es inmediato El carmen es inmediato Y Y las acciones negativas Tanto como las positivas Tienen una catacitición inmediata Es más fácil de detectar Y bueno Os deseo que Que tengáis un bonito Trayecto En esta vida Y bueno Ayer me dijo Cátaro en el directo Que no le gustaba nada Es lo que yo hacía Digo Bueno Tienes un poco de manía Entonces Cátaro Si quieres algún día Sales tú haciendo algo Bonito Preferiblemente Lo vuelvas a YouTube Y así los demás Te podremos decir Si tal o si cual Supongo que podrás opinar Cátaro Pero entenderás yo también Que a mí Lo que pienso Estuve en mí Cuando ni siquiera Te he visto Y no sé nada de ti Que no me quita las ganas De salirse A recitar Mi proyecto de vida Está muy bien formado Sé lo que quiero en la vida Y bueno Es un mensaje para todos En general Y a Cátaro en especial Que le vi ayer Muy enzarzado Y en la tertulia De Némesis Ahí metiéndose conmigo Y poniéndome un poco a parir Con Vladimir Y que no es ese plan Que los enemigos No están entre nosotros Yo me voy para casa Paseo corto Ahora me queda otro camino Hasta que llegue a casa Ojito, ojito O sea es que Matar una mosca Puede traer consecuencias Si lo vais a ver Lo vais a ver Y a todos los demás Pues muchas gracias Por estar en este vídeo Creo que ya he hecho Un poco de aire He intentado levantar Un poco la voz Pero bueno Espero que se haya ido Más o menos bien Gracias